Hola amigazos, ¿cómo están? Hoy en un día muy especial, acá quiero hacer un video cortito. Primero quiero saludarlos a todos que me siguen y que apoyan este humilde canal de Hola Soy Daniel. Les mando un abrazo grandote y un saludo para todos a bordo del barco donde estoy trabajando en estos momentos y decirles que ya pronto vamos a volver a estar, si Dios quiere, a partir de diciembre en casa y empezar a armar los videos como siempre. Pero hoy es un día especial, es un día especial yo creo que para todos, para todos los seres humanos porque hoy celebramos el Día de la Madre. La Madre es ese ángel que nos llena de alegría, que nos llena de amor el corazón. ¿Cuántos podemos decir hoy que tenemos la suerte de tener a nuestras mamás con nosotros? En especial nosotros los marítimos que trabajamos, estamos mucho tiempo fuera, fuera de casa, fuera de nuestros afectos, lejos de nuestros hijos, los que están en pareja o casados de sus mujeres, sus esposas, sus novias y de nuestras madres, los que tenemos el regalo todavía, ¿no? El regalo de Dios de tener a nuestras madres todavía presentes en la tierra, a nuestro lado. Las extrañamos, no por ser marítimos, por ser hombres que trabajamos en los barcos, por ser marinero, por tener el cargo que sea, a bordo, la función que sea. O sea, dejamos de tener sentimientos, no por eso dejamos de extrañar, extrañamos igual que toda persona y acá se siente más eso, ¿no? Pero no quiero hablar de mí ni de nosotros, sino de la madre. Y en especial en este video cortito es porque quiero saludar a todas, a todas, todas, todas las madres del mundo. En especial a mi mamá, ¿no? A mi madre que desde chico siempre fue mi ejemplo, mi luz, mi guía y me fue acompañando y me sigue acompañando hasta el día de hoy que se sigue preocupando cada vez que yo me voy a un viaje nuevo cada vez que me voy a embarcar, cada vez que voy a estar a bordo hasta se preocupa como todas las madres y ustedes que son mamás y están viendo el video acá saben que se preocupan y se ocupan de sus hijos incluso así nosotros tengamos 70 años yo al ser papá me doy cuenta que también por mi hijo él va a crecer ahora chiquito pero crecen y uno los sigue queriendo y cuidando como si fuesen chiquitos y bueno, cuanto más la mamá, ¿no? que nos tuvo en su vientre que somos los hijos para ella somos sangre de su sangre, carne de su carne porque nos llevó nueve meses en su pancita, en su vientre sentir cada momento de la vida en su panza y después dar su vida por nosotros a cada instante acompañándonos en las buenas y en las malas nos damos cuenta, en algún momento nos damos cuenta de que la madre tiene un amor incondicional nos pueden dejar todos todos nos pueden abandonar, todos en la vida pero la madre no podemos ser la mejor persona o la peor persona pero la madre va a estar siempre a nuestro lado siempre apoyándonos y dispuesta a morir por nosotros por eso quiero que todos los que tenemos las mamás en vida todavía los que están cerca que aprovechen y vayan y le den un beso la abracen, la llenen de amor le digan mamá te amo, mamá te quiero sin tener miedo ni vergüenza de decirlo y darle todo lo que ella merece y todo lo que quisiéramos y podemos mientras esté en vida a nuestro lado y cuando ya no esté a nuestro lado o las mamás que no están ya ahora acá que están junto a Dios están en el cielo llevémosle una flor también y recordémosla porque es esa luz que desde el cielo nos sigue guiando y nos sigue acompañando no nos abandona jamás una madre por eso démosle a nuestras madres todo el amor todo el amor del cual somos capaces de poder dar démoslo porque ellas se lo merecen si vos vos estás enojado con tu mamá sea lo que fuere que haya pasado trata de dejar ese enojo de lado agarrá llamala si hace mucho que no hablas con ella llamala anda a visitarla si hace mucho que no la ves perdonala perdonate hablen pídanse perdón sea lo que sea si te alejaste también estás lejos de tu mamá porque o te mandaste una macana o te da vergüenza algo que hiciste o por las cosas de la vida volvé y acércate acércate a ella acércate a tu mamá y agarrá y dale un abrazo así fuerte 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 y otro así fuerte 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 ahora sale llenala de besos y cariño porque ella se lo merece y a vos te va a llenar también de alegría y de amor por eso vos mamá vos mamá que sos ese ángel ese ángel que Dios puso en la tierra para cuidarnos desde que estábamos en tu vientre cuando nacimos cuando empezamos a caminar los primeros pasos a decir nuestras primeras palabras a comer nuestras primeras comidas siempre estuviste vos ahí y lo seguiste estando cuando fuimos adolescentes y ahora de adultos seguís estando y preocupándote por nosotros por eso vos mamá vos mamá todas las mamás del mundo son ese ángel que Dios puso en la tierra para custodiarnos y cuidarnos y llenarnos de amor ese ángel de la guarda que está siempre siempre ahí y que si le preguntamos a Dios si le preguntaríamos ¿no? ¿qué qué nombre tiene el ángel más bueno que puede existir en la creación? nos va a decir mamá ese es el nombre de tu ángel mamá entonces para vos mamá que nos estás mirando para vos mamá que nos estás escuchando para vos mamá que estás en el cielo también te entregamos todo nuestro corazón toda nuestra fuerza y amor y te decimos que te amamos que te queremos que te agradecemos por todo lo que nos diste y lo que nos das día a día y que sos el amor más grande que un hijo puede tener digan lo que digan no importa lo que nadie pueda opinar lo que sí es cierto de que vos mamá sos nuestra luz nuestra fuerza nuestra guía sos nuestro ejemplo de amor y de lucha sos el orgullo de todo hijo sos ese ejemplo ese ese motor que nos dice vos podés vos podés y nos da fuerza para seguir adelante por eso te damos gracias mamá por estar siempre a nuestro lado te deseamos un feliz día de la madre y te llenamos de besos y cariños porque te amamos con toda nuestra fuerza feliz día de la madre para vos mamá feliz día de la madre para todas las mamás que están en el mundo todas las mamás de la tierra feliz día de la madre a todas las mamás que ya están en el cielo y feliz día de la madre para todas las madres del corazón que sienten y viven ese mismo amor aunque no tengan hijos biológicos porque se entregan a todos y le dan ese amor a todas las personas como si fuesen sus hijos así que feliz día de la madre y hacer felices y darle todo todo lo que ustedes merecen mamás sean felices y déjense amar y empiecen a ser más felices besos para todas las mamás y para todos ustedes mis amigazos y nos vemos en el próximo video desde acá desde el camarote del barco por un tiempo vamos a hacer así nos vemos chau feliz día de nuevo chau 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 Gracias por ver el video.